3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 4 4 4 5 6 6 5 6 6 7 8 11 12 13 14 14 15 15 15 15 16 16 18 20 23 24 24 y 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